La prevención es el principal mecanismo donde la persona se puede defender ante cualquier enfermedad y que es importante mantener las medidas de prevención contra la pandemia y que dichas medidas son las mismas para contener el contagio de la transmisión de la viruela del mono, donde Nicaragua no registra casos pero la población debe estar alerta, dijo el doctor José Antonio Delgado. Estas mismas medidas que ya las tenemos en entrenamiento desde hace más de dos años son las mismas para contener el contagio y la transmisión de viruela del mono. Claro, ha habido un dato muy importante que ha sido tomado en cuenta por la Organización Mundial de la Salud que esta enfermedad se ha presentado en más de 80 países en todo el mundo y que la mayoría de estos países son países donde no había viruela del mono. Entonces, este es un dato que nosotros debemos tomar en cuenta porque Nicaragua es un país, desde el punto de vista epidemiológico, que podría tener esta enfermedad. Hasta el momento no la tenemos. Pero en nuestros vecinos tenemos viruela del mono en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. Tenemos viruela del mono en Brasil, en Perú, que es uno de los países de América del Sur con más casos de viruela del mono. Estados Unidos, que es un país de destino muy frecuente para nosotros, tanto de personas que vienen de allá como las que van de acá para allá. Y es uno de los países con más casos de viruela del mono. Entonces, es muy probable que en algún momento se pueda dar esta enfermedad en Nicaragua. Que de ventaja no tenemos de que no es altamente transmisible, que su mortalidad es muy baja, pero que puede afectarnos. Y si la persona dice, a mí no me va a dar, esa es la persona más expuesta. Tenemos que pensar que sí te puede dar y que por lo tanto hay que tomar todas estas medidas de contención para evitar el contagio. Delgado agrega que es importante que la población sepa diferenciar los síntomas del COVID con ADE, la viruela del mono. Muy parecido a los síntomas de la gripe común, a los síntomas de la influenza, a los síntomas de COVID-19. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Y la característica más importante en el caso de viruela del mono es una especie de ronchas en la piel que pueden comenzar en la cabeza y se distribuyen en el resto del cuerpo. Es una enfermedad que altamente transmisible en el periodo de ampolla, verdad, o de lesiones en la piel. En ese momento se puede transmitir con mucha efectividad. Se transmite a través de las secreciones corporales, con la cercanía, es decir, el contacto cercano con una persona enferma te va a transmitir la enfermedad y esto es algo que nosotros debemos de conocer. Este lunes, Honduras se registró su tercer caso de contagio de la viruela del mono. Noticias 12, Darlen Tellez.